...tán excéntricas con las que a veces sorprende a propios y a extraños. Multiplican por... Ha probado suerte desde mucha distancia y ha marcado el coche y charro. Acu hacía tiempo que no había un gol tan desde lejos. ¡Qué gol tan fantástico! Tiró casi desde su casa. Tiene que ser difícil ajustarla tanto desde lejos. Volvemos a... ¡Buena entrada, sí señor! ¡Götze! Ha tirado desde lejísimo, pero aún así ha marcado. Bueno, esto ha sido un gol con mayúsculas. ¡Qué gol tan fantástico! Tiró casi desde su casa. Tiene que ser difícil ajustarla tanto desde lejos. ¡El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción! ¡Pedrito! ¡El arquero atrapa el balón sin problemas! ¡Deja patente su calidad! ¡Oportunidad para centrar! ¡El colegiado señala penalti! ¡Penalti! ¡El infractor se irá con tarjeta amarilla! ¡Solo con amarilla! Yo creo que ha tenido mucha suerte, Manolo. A comida se lanzó por la pelota, pero con demasiadas ganas. No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara. ¡Ha marcado el penalti! ¡Puede ser! ¡A ver si se arregla el punto de mira, chiquillo! ¡A ver si se arregla el punto de mira, chiquillo! ¡Una gran ocasión! ¡Levanta el balón con picaría! ¡Arriba, abajo y para adentro! ¡Se ponen por delante con un gran gol! Esta vez la superioridad numérica ha rendido sus frutos, Manolo. Paco, ¿crees que podemos culpar al guardameta de lo mal que lo está pasando este equipo? Es uno de los grandes culpables, eso seguro. Pero cuando pierdes de esta manera, nunca hay un único culpable, Manolo. Ha probado suerte desde mucha distancia y ha marcado Cachicharra. Cachicharra. Golito, golito, está en racha. Paco lo mete todo, ¡qué barbaridad! Esto no pasa a menudo, ¿eh? Tiene que estar en una nube. El portero no tendría que haber tenido ningún problema para despejar desde esa distancia, pero en lugar de ello, les ha regalado el gol. ¡Gol! 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 Sturridge. ¡Gol! Una gran ocasión. ¡Esto promete! Un tiro lleno de clases. Vamos a ver, esa repetición porque merece la pena. ¡Atrás! ¡Mira, mira, al defensor! Ya ha marcado el guardameta Paco. ¡No ha podido hacer nada! Cuidadín porque Krister Sondergaard ha visto algo que no le ha gustado ¡Ay Dios mío! Parece que no conocían al lanzador La jugada tuvo el mejor premio posible Paco Manolo creo que el portero pudo hacer algo más En casi todos los goles de falta te preguntan Si al menos pudo colocarse mejor Pero en cualquier caso es un golazo